Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús A ver, aquí hay un tema único en este pasaje que acabamos de escuchar El tema es la resurrección, el tema no es el divorcio ni el matrimonio El tema es la resurrección, porque Jesús está en una controversia con un grupo de judíos que se llamaban saduceos La religión judía en ese momento y aún hoy tiene varios grupos Varios grupos, unos grupos demasiado ortodoxos, muy fuertes que quieren seguir la fe judía Otros un poco más liberales y cada uno de ellos pues toma aspectos, aspectos de la ley, de la ley de Moisés Y ahí en la época de Jesús había dos grupos grandes Uno que todos conocemos mucho, los fariseos Jesús tuvo muchas controversias con ellos Los fariseos, a los que llamaba constantemente hipócritas Y está este otro grupo saduceos Saduceos, otro grupo judío de la religión judía ¿Cuál es el pensamiento de estos amigos saduceos? Aunque aceptaban la ley de Moisés, los profetas, uno que otro profeta No aceptaban la resurrección ni la presencia de los ángeles Ellos no creían y los saduceos hoy tampoco creen en esto Ni en los ángeles, la presencia real, física de los ángeles Ni en la resurrección ¿Recuerdan ustedes una vez con Pablo, con San Pablo Cuando estaba en Jerusalén y ya estaba en un juicio Frente al rey Agripa enviado por el emperador Y Pablo, viendo que lo estaban acusando mucho Encontró que estaban estos dos grupos Saduceos y fariseos Entonces Pablo, de una manera muy hábil, dijo Yo estoy aquí condenado porque creo en la resurrección de los muertos Entonces ahí ya no siguieron peleando con él Sino que se tejieron ya en controversia entre ellos Fue una forma, Pablo, de salir de esa situación Y ahí fue cuando apeló al César Y por eso fue llevado a Roma Eso es como para que sepamos todos el caso de estos saduceos Pero ¿qué es la resurrección realmente? Para nosotros como cristianos Es volver a vivir Hay dos palabras claves Una palabra es la eternidad Y otra palabra es la inmortalidad Ser eterno y ser inmortal Ser eterno significa que no tiene principio ni fin Y nosotros solo adjudicamos esa expresión a Dios Sí, Dios es eterno No tiene principio y no tiene fin Todo un concepto filosófico La eternidad consiste en no tener un principio y no tener un fin Pero viene la inmortalidad La inmortalidad es tener un principio Un momento en que uno es creado Pero no tener un fin No tener fin Eso es inmortalidad Y ahí es donde entra la resurrección en la cual nosotros creemos Cristo resucitó de entre los muertos Venció a la muerte ¿Por qué? Porque Cristo es Dios Cristo es eterno Pero ese Cristo Que destruyó la muerte La muerte no pudo contenerlo Porque Él es eterno Ese Cristo con su poder Nos ha hecho a nosotros inmortales ¿A través de qué? A través de dos elementos también La fe en Él Y el alimentarnos en Él mismo Su cuerpo y su sangre El que come mi carne Y el que bebe mi sangre No morirá para siempre Ahí hay que hacer una acotación No dice no morirá Sino que dice no morirá para siempre Entonces hay una muerte física Sí, todos nosotros los inmortales Tenemos que vivirla Pero después de esa muerte Volvemos a la vida Para nunca más morir Eso es inmortalidad Jesús nos ofrece esto Mire, ¿por qué estamos hablando de esto con este pasaje? Porque ese es uno de los fundamentos de nuestra fe cristiana Si usted, si yo, si alguno de nosotros Que nos llamamos cristianos No creemos en la resurrección No creemos en que somos inmortales por la gracia de Jesús Entonces ya dejamos de ser cristianos Porque esto es algo propio de nuestra fe En Cristo En Cristo nosotros poseemos Una vida después de la muerte Y esa vida Que está en el Antiguo Testamento En el libro primero de los Macabeos Allá en el capítulo 12 Aparece también en el libro de Job Una cuestión bien interesante Y ya en los relatos Del Evangelio Y relatos de algunas cartas Se hace mucho énfasis en esto Porque de ahí viene nuestro comportamiento Como cristianos El hecho de esperar una inmortalidad O sea, no morir para siempre Eso nos lleva a nosotros a tener Un comportamiento diferente Frente a las otras personas que creen Que mueren Y que ya no vuelven acá Desaparecen totalmente Entonces esas personas no se preocupan de nada Dicen, pues me voy a morir y qué Me acabé, punto Esto se acabó No hay algo más Y por eso viven como quieren No se preocupan por nada Ni por nadie Eso es algo delicado En cambio nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros nos cuidamos Nosotros cuidamos a la gente Nosotros cuidamos todo esto Porque nosotros decimos Vamos a volver Vamos a volver O sea, morimos Pero no para siempre En esto de la resurrección Hay dos caminos Lo dice el libro del Deuteronomio De una manera muy clara Y Jesús hace referencia a esto Dice el libro del Deuteronomio Que unas personas Van a resucitar para la vida Y otras van a resucitar Para la muerte O sea, una segunda muerte definitiva Es lo que se llama El castigo O la recompensa Eso trae la resurrección O sea, yo voy a resucitar Pero ¿para qué voy a resucitar? O sea, ¿para qué? Ah, para obtener una recompensa Gracias Gracias a mi comportamiento de vida Un comportamiento agradable Frente a los demás Una mano tendida Frente a los demás Y una boca cerrada Frente a las incurias Contra los demás O Yo voy a resucitar Para la muerte Ahí sí Eterna Para no volver a levantarme ¿Y por qué el castigo? Ah, porque tuve un comportamiento Indebido Frente a mis hermanos ¿Cuál es el comportamiento Debido o el indebido? Eso nos lo dice a nosotros El mismo evangelio La palabra de Jesús Nos dice Miren Todos nosotros Vamos a ser juzgados Únicamente en el amor Tuve hambre Y usted me dio de comer Tuve sed Y usted me dio de beber Así de sencillo Estuve enfermo Y usted me acompañó Estuve necesitado Y usted me tendió la mano O usted no lo hizo Y vamos a ser juzgados Sobre eso O sea No nos van a juzgar A nosotros Sobre lo que Dijimos ¿Sí? Sobre lo que pensamos No O lo que creímos No, no, no Vamos a ser juzgados Sobre lo que hicimos ¿Cómo actúo yo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿En beneficio O en perjuicio O en perjuicio De los demás? Un cristiano Tiene que tener Muy en cuenta esto Porque cree En la resurrección O sea Esto no se va a quedar así Lo que yo hago Malo O bueno No se queda así Obtendré Un castigo Obtendré Una recompensa Que rico Que usted y yo Fuéramos de los recompensados ¿No? Eso sería fascinante Pero tenemos que Tener una actitud De acuerdo A lo que Nosotros creemos Comportarnos De acuerdo A lo que creemos A lo que pensamos A lo que decimos Eso sería fascinante Eso es la resurrección Mis amigos Mis amigas Démosle gracias Al Señor Porque nuestra vida No será en vano Porque nuestro trabajo No será en vano Porque nuestra lucha No será en vano Démosle gracias Por eso Porque todo Adquiere sentido No creer en la resurrección Sería vivir Un sinsentido De la vida Un sinsentido O sea ¿Para qué vivir? Si no hay nada más Que esto Entonces yo ¿Para qué voy a transformar Este mundo? ¿Para qué lo voy a transformar? Si yo me voy a ir No es que se lo va a transformar Para sus hijos ¿Y para qué? Si ellos también Se van a ir definitivamente De acá Entonces No hay un deseo De cambiar De arreglar De construir No Una persona Que no cree en la resurrección Es la persona que destruye Así de sencillo Es la persona despreocupada E indiferente Frente a los demás Vamos a dejar pues allí Mis amigos Mis amigas Diciéndole a ese buen Dios Que creemos en Él Y lo expresamos así En el credo Creo En la resurrección De los muertos Bueno decimos En la resurrección De la carne Creo Señor Que tú Me has llamado A la vida Y lo dice El mismo Jesús Yo quiero que ustedes Tengan vida Y vida En abundancia Les recuerdo Que el próximo domingo Es la fiesta Del Corpus Christi El cuerpo Y la sangre De Cristo Una fiesta Importantísima Bueno Si este Elemento De la resurrección Es clave Para nuestra fe cristiana Lo es aún más El sacramento De la Eucaristía Por eso Que rico Que todos Asistamos A esas ceremonias Litúrgicas De esta gran Solemnidad Del Corpus Christi Que el Señor Los bendiga a ustedes Que el Señor Bendiga a sus familias Que el Señor Bendiga a nuestra Patria Colombia En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Felicidades Para todos Reflexión Del Evangelio